Macalapa 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 Está rodeado todo por sus lindas montañas, hermosa es un buen bonito, su cerro elevante Lo de la asociación, Juan Mejía, Toquín, Gaspar E. Mereguildo, Luis Domingo Mejía Francisco B. Pérez, Domingo B. Pichín, Miguel Alberto Józ, El Higo Baltasar Hoy quiero lindos de aldeas salinas, los de la asociación, 21 de julio Hoy rinden homenaje a la Virgen Cicaz, María Magdalena, patrona de Salinas Los de la asociación, Juan Mejía, Toquín, Gaspar E. Mereguildo, Luis Domingo Mejía Francisco B. Pérez, Don Manuel Toginchi, Miguel Alberto Józ, El Higo Baltasar Contenido para las sociedades, 21 de julio Música 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 Patrono de Salinas, los de la asociación Juan Mequilla, Toguí, Gaspar E. Pereguildo Luis Domingo, Mequilla, Francisco Abel Pérez Tomás del Toguichi, Miguel Álvarez Tocó Eligio Baltasar Tomás del Tocó Tomás del Tocó Tomás del Tocó